¿O vos viste como soy yo? ¿Cuál es tu momento favorito del día? Creo que a la noche, que es cuando todo se apaga, ¿viste? Cuando el silencio ese del cri-cri-cri del grillito que siempre sale por ahí Ahí se me ocurren ideas, a la noche, a la madrugada ¿Una canción que te levante el ánimo? Coldplay, viva la vida, y cualquiera, pero cualquiera absolutamente Hasta la versión de Nati Oreiro de Gilda, cualquiera ¿Qué color querés que te define mejor? El amarillo, siempre me gustó, de chico el amarillo ¿Tu mayor virtud? Hay, eh, la palabra La palabra que más te guste Son dos palabras, vos podés Una muletilla ¿Viste como soy? ¿O vos viste como soy yo? Un talento o habilidad que tengas Escribir, me gusta escribir, sí, me gusta ¿Leer o mirar películas? Eh, algunas veces leer depende, eh, me gustan las series, pero cuando quiero algo más contundente o algo más potente, la película Pero si tengo que elegir una de las tres, una buena película Una buena película ¿Y una serie o película que más te guste? Ay, de chico siempre decía tomates verdes fritos Y ahora, eh, podría ser, eh, Philadelphia ¿Y un personaje histórico al que te gustaría entrevistar? A ver, a ver, pero vamos a ver Y bueno, ahora después de ver esto, acordate que mañana jueves de 21 a 24 venimos con todo acá En esta casa maravillosa que es Aire de Santa Fe Con nuestro programa de radio desde hace ya dos años en la segunda temporada de Con Aire de Toda Con nuestro programa de radio desde hace ya dos años en la segunda temporada de Con Aire de Toda